Ayuda que necesitan, la comida, sanidad si están enfermos, si hay un problema en la familia arréglalo, ayuda a ellos de alguna manera mejor que yo pudiera ser, te das cuenta que hermoso es creer en un Dios verdadero y poner toda tu carga, tu problema en las manos de ese Dios verdadero y con una fe sincera decirle Dios yo no puedo ayudar a mi familia, pero yo tengo una fe en ti, tan grande mi fe mi Dios, que tú los vas a ayudar Ve que importante es depositar nuestra fe en un ser verdadero, en un Dios verdadero, que importante es que tu carga y tu problema, tu puedas decir yo no soy nadie, ni tengo dinero, ni puedo arreglar mi problema, pero tengo un Dios que todo lo puede Tengo un Dios en el que yo puedo confiar, porque Él vive en mi corazón, y yo puedo confiar en ese Dios, de que Él me va a sacar adelante de cualquier problema Ve que diferente es la fe a nomás decir, oye tú crees en sí, yo creo en Dios, tú vas a una regoza y yo tengo una iglesia, yo tengo mi iglesia y ni iba No, pero decías que tenías una religión y nunca te parabas ahí, me entiende, que importante es, que hizo Jesucristo con los doce discípulos, los envió, Mateo diez cinco dice, a los doce los envió, a donde los envió a Israel, a las ovejas perdidas dicen, de la casa de Israel, vamos a ver, Lucas diez, Lucas capítulo diez en Lucas capítulo diez, vamos a mirar de que el Señor Jesucristo envía, ya no a doce envía a setenta Lucas diez uno después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, fíjate la palabra en Mateo diez cinco dice, envió en Lucas diez uno dice designó ok, les asignó una tarea y entonces dice a quienes dice el versículo el versículo uno dice a quienes envió ¿de qué? de dos en dos de dos en dos fíjate que dice la Biblia dos en dos y decía el versículo diez el capítulo diez versículo dos que dice y les decía la mies a la verdad es mucha la mies quiere decir la milpa o la siembra o la parcela o la labor como le digan en su país la mies es mucha uno los obreros ¿qué dicen? pocos pocos ¿y qué dicen? por tanto ¿qué dicen? rogar ¿a quién? al Señor de la mies ¿qué quiere decir? al patrón al dueño ¿qué dice que le ruego al dueño? que envíe obreros hermano tú y yo tenemos un patrón se llama Jesucristo ¿qué tenemos que hacer? pedirle Señor Jesucristo envía más obreros envía más obreros porque la labor la parcela cuando ya está listo el algodón hermano hay que sacarlo porque se va a echar a perder o puede llover y se va a perder si ustedes son de rancho o agricultores hermano si el maíz está listo hermano vale más que lo saques de ahí porque se va a caer el maíz la mazorca como usted le diga en su país y todo el trabajo que hiciste de sembrar y si no cosechas todo eso se va a echar a perder ¿y de qué sirvió tu trabajo? ¿de qué sirvió el dinero? ¿el tiempo que pasaste preparando la tierra haciendo los surcos o el barbecho como le digan en tu país para sembrar si no vas a recoger lo que sembraste ¿de qué sirvió todo eso? pues de nada todo se perdió hermano así hay alrededor aquí en Esmirna y en alrededor de estos lugares hermano acá atrás hay cantidad de apartamentos campos de tráiler he andado con mi hijo enseñándome los lugares donde hay muchos apartamentos muchas casas muchos campos de tráiler hermano hay una cantidad enorme de gente hermano ¿quién les va a hablar a ellos de Cristo? ¿quién les va a llevar una palabra de amor de fe y de esperanza? ¿quién tiene lástima por esa gente? ¿tú? ¿no crees que tú puedes decirle señora o vecina amiga amigo le invito a mi iglesia yo no sé mucho de la Biblia pero yo le invito que venga a mi iglesia para que oiga de la palabra de Dios mira lo que dice la Biblia que el Señor los envió y cuando los envió también les dijo oren al dueño de la mesa al Señor Jesucristo para que envíe obreros tú eres ese obrero obrero tú eres ese trabajador de Cristo que debes de llevar la palabra de Dios con amor y con mucha paciencia porque la gente va a responder cuando tú le invites la gente va a hacer lo mismo que tú hiciste cuando te hablaron de Cristo te burlabas cuando te hablaban del Evangelio te reías nos juzgabas mal a las personas pues la gente ahora nos va a tratar igual a nosotros porque así éramos nosotros porque nos creíamos que ya lo teníamos todo pero también dice Lucas 10 3 y y o sea y he aquí yo os envío como corderos que dice en medio de lobos en medio de lobos si porque hay muchas otras religiones que no predican correctamente la palabra de Dios y ellos los van a atacar si ustedes son mentirosos ustedes no enseñan la Biblia como es nosotros si tenemos la verdad y ellos van a empezar como atacarte a tratar de confundirte para que dejes de hablar la palabra hermano por eso cuando tú vas a hablar la palabra de Dios deben de orar y decir Dios mío ayúdeme para que yo pueda invitar a otras personas a escuchar su palabra Dios mío ponga palabras en mis labios en mi boca para que yo hable lo correcto que debo de hablar porque porque vamos en medio de que de lobos ok y satanás se viste como un ángel de luz dice la Biblia y satanás se viste sabe como se viste con una piel de oveja pero él es un león la que le está atacando porque porque el diablo está enojado contigo porque tú estás esta mañana aquí ¿cuántos de ustedes tuvieron problemas para venir esta mañana a la iglesia? ¿cuántos se enojaron con sus niños o el esposo con la esposa porque no venían temprano para venir a la iglesia? ¿por qué? porque el diablo los está atacando ¿para qué los ataca el diablo? para que no vengas a la iglesia ¿por qué? porque cuando tú vienes a la iglesia tú aprendes más de la palabra de Dios y si aprendes más de la palabra de Dios tú vas a hablar más de la palabra de Dios ¿tú a qué quiere el diablo? es que no vengas a la iglesia porque si no vienes a la iglesia pues no vas a aprender de la Biblia y si no aprendes la Biblia ¿qué va a pasar? pues no vas a hablar de la Biblia de la palabra de Dios ¿por qué? porque no la saben ¿cuánta gente hay que usted conoce que no hablan de la Biblia porque no la conocen? ¿y por qué no la conocen? porque no van a la iglesia entonces ¿qué quiere el diablo? pues que no vengas a la iglesia pero hermano Cristo dijo que nosotros al salir a la calle a hablarle a otra persona íbamos a ir como ovejas ¿qué dice? en medio en medio de lobos ¿cuánta gente nos va a atacar? mucha gente porque fíjate no dice que en medio de un lobo no dice en medio de un lobo dice en medio de qué? lobos lobos está hablando plural cuando ustedes vayan al apartamento vayan a algunos campos de trailers algunos que van con mi hijo para hacer un estudio bíblico o cuando ustedes en las casas se van a juntar para tener el estudio bíblico y van a invitar a otra persona las demás gentes van a estar mirando mira, mira los evangélicos los aleluyas mira esos bautistas mira estos ya están hablando de la Biblia mira ya van a invitar a la gente ya quieren llevar más gente pero pues no es la gente es el diablo a través de la gente que te va a criticar para que te desanime entonces usted que está haciendo el estudio de mujeres o de varones cada semana la gente los va a juzgar y qué van a decir ustedes no pues para que la gente no me esté criticando o hablando mal de mí o juzgando qué queremos hacer pues ya no hacemos el estudio qué fácil verdad porque eso es lo que quiere el diablo que no hagas nada que no traigas almas para el reino de los cielos pero qué dice la Biblia vamos como ovejas qué en medio de los no te sorprendas si tu familia te desprecia no te sorprendas si tus vecinos o familiares te desprecian porque vienes a la iglesia porque tienes a Cristo en tu corazón sigue adelante no te detengas sigue adelante porque el poder de Dios está contigo y si Dios está contigo nadie puede contra ti no te sorprendo nada te suscríbete